El Hospital Fernando Escalante Pradilla en Pérez Celedón realizó actividades de sensibilización y concientización sobre la lepra, también conocida como enfermedad de Hansen. El 28 de enero se conmemoró el Día Mundial contra esta enfermedad. Día Mundial de la Lepra en el 2024, el Hospital Escalante Pradilla presentó datos importantes a la comunidad que los visitaba. Además, todos los equipos de vigilancia epidemiológica revisaron las bases de datos, sus seguimientos, sus pacientes, sus citas, para darle seguimiento a todo lo que es la parte epidemiológica y la parte clínica. La lepra es causada por bacterias que se multiplican muy lentamente en el cuerpo y se transmite principalmente por medio del contacto cercano y frecuente, así como la exposición a fluidos de la nariz y la boca de personas infectadas y sin tratamiento médico. El propósito de estas actividades consistió en educar a la población por medio de charlas y de puestos informativos ubicados en el centro médico que permitieron visibilizar la importancia de esta enfermedad. Los síntomas iniciales de la lepra son manchas claras u oscuras o abultamientos en la piel que resultan en lesiones, así como pérdida de sensibilidad en la zona afectada. Otros síntomas incluyen debilidad muscular y la sensación de hormigueo en manos y pies. Esta enfermedad afecta la piel y los nervios periféricos, las mucosas de las vías respiratorias y los ojos. El tiempo medio de incubación de la lepra es de 5 años, aunque los síntomas pueden tardar hasta 20 años en aparecer. Durante el año 2017, nuestra región recibió la visita de un experto en lepra, el doctor Carlos Weiss de Paraguay, de parte de la Organización Panamericana de la Salud y la OMS, y el equipo técnico nacional de Hansen, conformado por Incienza, Ministerio de Salud y la Caja Postalicense de Seguro Social, para la implementación de la estrategia de intervención para avanzar y a la interrupción de la transmisión de la lepra en países de baja carga, como es Costa Rica en nuestra región. Cuando los casos no se tratan al inicio, la enfermedad puede causar secuelas progresivas y permanentes que incluyen deformidades y mutilaciones, reducción de la movilidad de las extremidades e incluso ceguera. Por eso, radica la importancia de que la población conozca acerca de las primeras manifestaciones de la enfermedad y consulte en el establecimiento de salud más cercano ante la sospecha de cualquier síntoma. Para lo cual se desarrolló una importante vinculación con las actividades de los médicos generales, médicos especialistas en dermatología y vigilancia epidemiológica, lo cual viene a dar una nueva visión del manejo clínico del paciente y sus contactos, su seguimiento epidemiológico que actualmente se mantiene en la red y da muchos beneficios para esta patología. La Organización Mundial de la Salud celebra el último domingo de enero de cada año el Día Mundial contra la Lepra con el objetivo de crear conciencia sobre la enfermedad y reducir el estigma contra quienes la padecen.